Off-Road del bueno Uff Gua Madre mía, no sé dar las curvas en Off-Road Esto es lo que yo quería, un Off-Road en el pueblo Ahí a tope, a tope con la cope, sí señor Vaya gallo me ha salido La emoción, vale, 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 la cuesta del infierno La cuesta, vamos a por ella Trisky, bien, bien Ladies and Yelement, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a derecha Venga, vamos a ir aquí a la derechita Estamos encima de la Brixton Crossfire 500 XC A lo mejor os suena el nombre de la moto porque ya analicé la Brixton Crossfire 500 Quien no haya visto ese análisis os lo dejo en la descripción Y al mismo tiempo os pongo una tarjetita aquí en la pantalla Es la misma moto que ese análisis pero es la versión Off-Road Es decir, que la misma, la misma no es Va a ser un análisis dedicado al Off-Road Caminitos con anerita Si hay barro, pues pasaremos por barro Pero no creo porque últimamente no ha llovido mucho Piedrecitas, arenita, no sé, de todo un poco Ladies and Yelement Fijaros qué caminos, caminos de pueblo, ¿eh? Ya os dije en una ocasión que si tenía que analizar algo Off-Road me iba a venir al pueblo Porque caminos mejores que en el pueblo Que entre pueblo y pueblo en Madrid no los hay A ver, en Madrid los puede haber Pero nos podemos meter en muchos más líos que en el pueblo Uy Fijaros qué zonita Obviamente no es el verde del norte Pero yo mientras hay así Caminitos Off-Road Me vale Este análisis obviamente va a ser 100% Off-Road Lo recalco por si acaso Si queréis saber cosas de esta moto en tema asfalto Pues os dejo el análisis en la descripción Ya lo sabéis Me he venido al pueblecito para analizar esta moto Estaba hasta las narices de las zonas Off-Road de Madrid Las cosas como son Me dijeron un par de personas Que tuviese cuidado Por tema multas, cotos Yo Eso pues la verdad no lo sabía Porque nunca he tenido Off-Road Entonces no sabía dónde se podía y dónde no Y bueno pues dije La próxima moto Off-Road que me dejen analizar Me piro al pueblo Y eso he hecho Fijaros En el puto pueblo Con la Brixton Crossfire 500 XC Lo bueno es que estos caminos Me los sé porque por aquí veníamos De pequeños con la bici Íbamos y veníamos de un pueblo a otro Para fiestas O para estar en un pueblo o en el otro Entonces pues me sé los caminos Y oye quieras que no Pues eso ayuda bastante De pequeño me los hacía con bici Y ahora de mayor me los hago con moto ¡Ay! 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 ¡Olé! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Brixton! ¡Olé! 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 ¡Toma ya! Como el propio nombre indica Brixton Crossfire 500 XC Creo que no son 500 centímetros cúbicos exactamente De hecho creo que son unos 487 Si mal no recuerdo 47 caballos Perfecta para el carnet A2 Súper guay para quien se saque el A2 Y quiera una moto para esto Para darle chichote a los ROAD ¡Epa! 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 ¡Woohoo! Aunque esta moto sea la versión off-road De la Crossfire 500 A ver este bache ¡Epa! 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 ¡Toma! Obviamente te la puedes llevar a ciudad Yo de hecho al pueblo me he venido por carretera Por autopista Y la moto va de maravilla Con esto quiero decir que si te acabas de sacar el A2 Y quieres un híbrido Una moto híbrida Un 50-50 por así decirlo Un quiero autopista Pero al mismo tiempo quiero un poquito de campo Esta moto es una buena opción Las cosas como son Vamos a zigzaguear De izquierda a derecha ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Cuántas vacas! Me voy a poner por la derecha No quiero líos con las vacas Mira, mira cuántas vacas Y vaquitas ¡Hola, vaquitas! ¡Hola, vaquitas! Por cierto, ahora que he dicho así De especificaciones y demás Lleva unos Pirelli Scorpion De neumáticos Son neumáticos Pues para darle un poquito a los ROAD Me he metido en este caminito Que creo que es un poco ¡Epa! ¡Epale! Más jodidillo que camino normal Porque quiero probarla bien la Brixton Vamos a meteros por la derecha Parece más difícil ¡Olé! Y esto es el pueblo Lady San Gelement Te coges Vienes por aquí Y no pasa absolutamente nada ¡Ojo! Esas roquitas Me gustan Vamos a pasarlas por encima A ver Me la juego, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¡Woohoo! ¡Muy bien la Brixton, eh! ¡Muy bien! Estos son los caminos que yo quería ver ¡Olé, ole, ole! Uy, eso es arenita Cuidado con la arenita ¡Oh! Estos son los caminos que también quería Para probarla un poquito de verdad Porque esto, bueno, sí, es off-road Pero, quiero decir Por esto puedes ir con cualquier cosa, ¿no? Tampoco te exige muchísimo Vamos a dar la vuelta Y vamos a probar otra vez Esa zonita Me ha gustado Ya sabéis que yo Para dar vuelta con off-road Soy un poco malo ¡Olé! ¡Soy buenísimo! ¡Nos metemos! Toma, toma, toma Esto es como arenita más... Más blandita, ¿no? Más... ¡Olé, ole, ole! Vamos a ir por la derecha Luego volveremos a probar las piedras ¡Buah! Esto ya es paja, ¿eh? Vamos a ir por la derecha Estos son los caminos que a mí me gustan ¡Hostias! ¡Buah! Si habéis visto el análisis De la Yamaha Tenerife O el de la Aprilia Touareg Que si no los habéis visto Os los dejo también en la descripción Veréis que a mí las zonitas que me gustan son estas Las que realmente puedes morir No tengo ni puta idea de off-road Pero me gustan las zonas de a tope La Brixton Crossfire 500 XC Toma de base la Naked Crossfire X Pero con una esencia totalmente off-road No es una moto-trail Pero tiene una filosofía campera Contamos con el motor de dos cilindros De 486 centímetros cúbicos Con una potencia de 47 caballos A 8.500 revoluciones por minuto Y un par máximo de 43 Nm A 6.750 revoluciones por minuto Que tanto usa la compañía austriaca Nos vamos a la parte delantera de la moto Para observar una horquilla invertida montada por Kip Con un diámetro de barras de 41mm Y un recorrido de 150mm Además son regulables en compresión y extensión El freno cuenta con un disco de 320mm de diámetro La rueda tiene un diámetro de 19 pulgadas Y monta de neumáticos los Pirelli Scorpion Rally STR En la parte trasera nos encontramos con una suspensión de doble brazo Con monoamortiguador progresivo de 130mm de recorrido Que cuenta con regulación de precarga El freno cuenta con un disco de 240mm La rueda en este caso tiene un diámetro de 17 pulgadas Y obviamente también monta los mismos neumáticos Si hacemos un resumen general Nos encontramos con una longitud de 2164mm Una anchura de 851mm Una altura de 1203mm Y el asiento se encuentra a una altura de 839mm La capacidad del depósito es de 13,5 litros Y el peso de la moto en orden de marcha es de unos 195kg También quiero comentar que tiene un consumo medio de 4 litros a los 100 Y una velocidad máxima estimada de 160km por hora Por último, pero no menos importante Cuenta con un precio de 6.799€ ¿Qué os parece la Brixton Crossfire 500 XC? Bueno, acabáis de ver las especificaciones Aquí lo que os he dicho de los neumáticos Scorpion Rally Y bueno, fijaros, estéticamente, la verdad A mí me gusta mucho Y ahora, fijaros dónde estoy Arenita, ya sabéis que estoy muy loco Quiero probar cositas Y es lo que os he dicho Ya que estoy en el pueblo Quiero probarla bien, bien, bien Lo malo que aquí en el pueblo Si pasa algo hasta que venga una ambulancia Notorious, no digas bromas Ojito también como suena, ¿eh? Ahora que lo pienso Gua, 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 gua Espérate, espérate Espérate Vale, vamos a ir con Gua, gua, gua Aquí, nada, se te cierra la dirección Esto es literalmente para puto Vale, ya hemos pasado esa zona de arena Muy bien, venga Ya podemos ir tranquilos Ah, bueno, pero esto no es zona ya ni de moto ni hostia, ¿no? Esto, o tienes un tanque de Estados Unidos O te dan por el culo Campo a través Si en vez de arenita Puedo ir en campo Pues casi que mejor Lo prefiero, la verdad Vamos a intentar quitarnos esa arena Es que esa arena es una mierda Mira, pues sí, por aquí En vez de coger la arena Cogemos aquí en medio del campo Bueno, bueno, fijaros Aquí en el pueblo La gente va en ¿Cuál? ¿Qué pasa? ¿Sin casco? Esto es el pueblo, joder Bueno, iba a decir El próximo análisis del pueblo sin casco Pero es que, claro Si no, no tendría micrófono No me escucharíais Fijaros que hay campo de fútbol, ¿eh? Con cardos Es Oliver y Benji ¿Eh? Venga, Oliver y Benji Venid aquí a jugar al fútbol Si tenéis huevos ¡Qué maravilla! Pues seguimos dando vueltas por aquí No me ha consumido Ni una rayita de gasolina Muy bien el consumo de esta moto En off-road ¡Ahí va! ¡Mamma mía! Fijaros He intentado derrapar a muerte Pero como esta moto no tiene la posibilidad de quitar el ABS Pues no Me salta el ABS todo el rato De manera normal seguramente se pueda El ABS de manera electrónica no se puede quitar De hecho Electrónicamente esta moto no tiene nada Literalmente Pero no sé Si habría algún modo de quitarlo Y así poder pues derrapar O hacer alguna que otra cosilla Más off-road Off-road como tal Va bastante guay la moto, ¿eh? Me gusta ¿Veis? El ABS no te permite derrapar ¡Qué gozada el campito! ¡Qué gozada! Vamos a encarar esta subida ¡Uh! Le da duro la cabrona, ¿eh? A ver, no viene nadie No Vámonos por aquí ¡Venga! ¡Wow! Voy a toda hostia Y no se mueve esto, ¿eh? ¡Cuántos girasoles! Vamos a subir esa cuesta Y ahora nos metemos por aquí a la izquierda A ver cómo giro yo aquí A ver, sacando un poco el pie, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Mamma mía! Lo que me ha sorprendido muchísimo de esta moto Es la estabilidad que tiene Si os soy sincero No creía que iba a ser tan estable en terreno off-road Lo que está claro es Que me tengo que hacer un curso de off-road Porque hay algunas curvas que las tomo fatal Que no lo he dicho porque ya lo sabéis Pero obviamente no soy experto Ni en off-road, ni en asfalto Ni en agua, ni en aire Soy notorios Por cierto, muchísimas gracias a Brixton España Y a TazMotor Por dejarme la moto Por disfrutar del off-road Que tanto me ha gustado este año Desde que probé la Yamaha Tenerys 700 Y desde que me han empezado a dejar motos de campito Motos que se pueden meter en campito La verdad que me está encantando Aunque también hay veces que se te ponen los huevos de corbata Vamos a enfrentar esto bastante más despacito que antes Que es la subida que he hecho antes Ahora en modo bajada No quiero que se me vaya la moto en ninguna circunstancia Y fijaros que bajada de cojones Eso con un curso de off-road Pues a lo mejor lo haces sacando pie O poniendo mejor los pesos en la moto Etcétera, etcétera Vamos a ir por aquí por la izquierda Que es un camino que lleva al Pueblete Es un camino así más Pues un camino más camino Por así decirlo, ¿no? Fijaros que es un camino de estos que me gustan ya más a mí Baches Separación en medio de hierbecita Este es el cementerio del pueblo Vamos a subir esa cuesta Y vamos a salir al bar del pueblo Que gira sol es más gordos, ¿eh? La cuesta, vamos a por ella Y sí Y ahora para la derecha me gustaría ir Joder, eso es más cerrado No, no, no puedo ir para la derecha Vamos a dar aquí la vuelta Vamos a ir tranquilamente Ahí Ahí Y por aquí Cuando no sabes off-road Y no sabes dar giros cerrados Pues bueno, pues haces un giro completo y ya está Fijaros mi pueblo ¡Olé! ¡Qué bonito! También es muy bonito el off-road Todos los sonidos que tienes Las piedras Contra los neumáticos No sé Seguro que lo estáis escuchando vosotros también Son como ASMR Me he metido en otro caminito Antes de despedir el vídeo Para comentaros Como siempre, obviamente Lo que más me ha gustado de la moto Lo que menos me ha gustado de la moto Vamos a pararnos ahora ahí delante En alguna zona abónica Y os cuento todo con pelos y señales Pero bueno Encima de la moto ¿Qué me ha parecido? Muy, 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 muy dócil Una moto que me ha sorprendido Porque es muy fácil de llevar en este tipo de terrenos Eso se agradece muchísimo siempre Si te facilita las cosas Vas a ir mucho más a gusto Mucho más tranquilo Y te lo vas a pasar muy, pero que muy bien Ya estoy entrando en zonas que no sé yo si podré salir A ver qué pasa ¡Joder! ¡Qué bien huele a campo, coño! ¡Qué bien huele a naturaleza! A cosas de verdad ¡Fijaros! ¡Pino! Ojalá YouTube pudiera mostraros el olorcito Que estoy ahora mismo disfrutando Cosas que más me gustan De la Crossfire 500 XC Como siempre Brixton cuida mucho sus motos Cuida mucho los detalles Y la vemos llena de cositas de la marca Por aquí un Brixton El faro me parece muy, pero que muy bonito Como lo han puesto con estas cositas de metal El guardabarros también me gusta mucho Las llantas de radios Me molan ¡Qué flipas! Además, fijaros que sobresale un poco del neumático Ese detalle me ha gustado mucho Tapones de metal Vemos aquí un protector con la X de Brixton Todo por aquí grabado con Brixton Norte, sureste, oeste Otra de Brixton 500 Crossfire XC El 08 Sinceramente no sé por qué es Ladies and gentlemen Un poquito de polvo por todas las zonas que me he metido La moto es full LED Intermitente Todo tema de luces Está muy chula Y bueno, cosas que no me gustan Son poquitas Pero hay que decirlas La primera es que aquí no hay nada Tiene un botoncito aquí Si lo veis Que lo único que cambia es el odómetro o el trip Eso es lo único que tiene esta moto No tiene nada más de electrónica El ABS no se puede desconectar Entonces, bueno Para tema off-road, como os he dicho Alguien que sepa mucho Que tenga un nivel muy avanzado Seguramente esta moto se le quede corta Porque al no poder desactivar ABS Pues seguramente no le dé el típico juego De bueno, derrapo aquí un poquito O dejo que se me vaya la moto por aquí Y tal, tal, tal Yo como no tengo ese nivel Pues esta moto me sobra Otra cosa que no me gusta Que parece que Brixton está empeñada Es esto No me gusta nada Que se quite entero Si es verdad que el diseño Es muy bonito Pero que se quite entero No me gusta Por cierto, antes de subirme El sonido que tiene la moto También me parece exquisito Y otra cosa Antes de subirme Que me acabo de acordar Es que obviamente Esta moto es más alta Que la Brixton Crossfire 500 Esta altura se debe Pues obviamente para el off-road Para que no te pille ninguna piedra En tema bajos de la moto Para que no te revienten las piedras Por aquí la Brixton 500 normal No la metes Ni de coña Y si la metes Dejas los bajos de la moto Reventaos Golpe de cabeza ¡Olé! Luego me pregunto Porque tengo rayado el casco Si nunca me he caído A ver ¡Olé! Lo dicho Ladies and gentlemen Espero que os haya gustado el vídeo Me lo he pasado Súper, súper, súper guay Ponerme en los comentarios Que os parece la moto Que os ha parecido el análisis Y por último Pero no menos importante Como ya sabéis Os recuerdo Que podéis seguirme Por la calle Por la carretera Y también Por mis redes sociales